Hola, bueno en esta ocasión les traigo un diseño y bueno voy a estar, estoy estrenando un esmalte que me envió una amiga que se llama Brisa y yo aquí por error no me di cuenta que había tomado las toallitas para desmaquillar las uñas y le borré el nombre es un color bien bien bonito y es el 04 dice aquí pink y luego pues es este de acá le puse dos capas y me gustó bastante como quedó aún no he limpiado el exceso voy a estar usando esta plaquita de acá y voy a estar, es la BMH24 y voy a estar usando esto que dice de 5 de mayo y voy a estar usando el sombrero, bueno pues el esmalte que voy a estar utilizando es este negro y el blanco de mundo de uñas que es el número 1 y el número 2 de mundo de uñas bueno acá está la palabra 5 de mayo con el esmalte blanco y bueno lo voy a estampar en la uña del anillo bueno acá lo voy a estar poniendo y bueno así es como me quedaría acá no me, le voy a tratar de poner la uña ok bueno aquí voy a tomar la imagen del sombrero con el esmalte blanco y estoy pensando que solo voy a usar el esmalte blanco y no el negro me gustó como se ve el contraste del color blanco con el rosa así es que lo voy a poner en la uña de aquí de ahí medio el sombrero ok así bueno aquí voy a tomar esta otra imagen sigo usando el esmalte blanco y bueno aquí está ok y eso la voy a poner en esta uña de acá así me quedaría ok y bueno bueno aquí limpie mis uñas con la brochita de Winstonia ok con acetona ahora voy a poner el brillo bueno así es como finaliza el diseño espero que les guste y bueno gracias por suscribirse gracias por su apoyo hasta luego y luego